Hola, una paelleta para nosotros la familia, que hoy tenemos cerrado, pero bueno, para no cambiar la costumbre, pues otra vez paelleta. Con bachoqueta, fresquita, tomatito también, fresquito del terreno, la carne bien sofritita, y ale, a preparar la paella. Después a comer, nos daremos un bañito antes de comer, y bueno, pues eso es lo que hay. Ahora que está sofriendo todo, pues le echaremos un poquito de pimentón, rojo, de la vera, cuando esté todo bien sofridito, pues sofreiremos el arroz y el agua. Nosotros no hacemos como la paella valenciana que le echan el caldo y después el arroz, no. Aquí en la zona de Alicante lo hacemos al revés. Lo sofreímos todo, hasta incluso el arroz. Lo sofreímos todo, y bueno, pues eso. Esta es con carne de pollo y costilla de cerdo. Bueno, pues ya os diré después el resultado. Bueno, pues este es el resultado. Aquí está. Es la básica, la más sencilla, no tiene nada de mezclas ni de sabores. Hay quien, bueno, yo también a veces le pongo unos mejillones y me lo piden, y la hago mixta y unos gambones, pero a nosotros nos gusta así tal cual. Carne y verdura, y el arroz. Y no necesita más. Ya saca su propio sabor de todo lo que le hemos echado. Vale, amigos, pues venga. Vale, hasta luego.